Hola a todos, aquí Eddie en un nuevo vídeo y como os prometí en el anterior directo, hoy os traigo la manera de tener todas estas movidas re épicas Que si capas, alas, el puño de fuego, un pintudo, zapatos y un sinfín de cosas totalmente gratis Así que pasemos con el tutorial mis hermosos y hermosas En primer lugar vamos a necesitar dos cosas, una es el Levy Mod y otra es el Cosmetics Mod Tendréis ambos links abajo en la descripción para descargarlos directamente Es tan simple como darle en descargar y aquí lo mismo, darle en descargar Se nos descargarían los dos, como podemos ver, le damos en descargar Por aquí más de lo mismo, donde pone Free download y le damos en descargar Y se nos descargarían los dos Voy a dar créditos al creador, tendréis su canal en la descripción, al igual que su página Y nada, prosigamos con el tutorial Lo primero que haremos será instalar el Levy Mod Se nos abrirá una interfaz, nosotros elegiremos la versión, en mi caso voy a utilizar la versión 1.8.9 en Vanilla Y le daremos donde pone Next Vale, aquí elegiremos los mods que vamos a incluir con el Levy Mod Le daríamos en Instalar y automáticamente este se nos instalaría Una vez terminada la instalación del Levy Mod, nos aparecerá esta pantalla, le daremos en OK Y ya tendríamos instalado totalmente el Levy Mod Ahora tenemos dos opciones A Windows R, por ciento, AppData por ciento Entrar en la carpeta de Minecraft, irnos hasta las opciones del Levy Mod Y aquí donde pone Addons para la 1.8 Introducir el Cosmetics Mod Y luego, la otra opción que tenemos es hacer doble clic sobre el Cosmetics Mod Y darle en OK Y la instalación ya se habría completado Ahora, tan solo Abriríamos nuestro launcher Sea Premium o no Premium En mi caso, tengo el Premium, voy a abrir el Launcher Ya os digo que el Levy Mod es un cliente no Premium Como veis, ya nos saldría seleccionado el cliente del Levy Mod Le daríamos en Jugar Como veis por aquí, ya nos saldría el cliente del Levy Mod Nos iríamos a Opciones Luego a Levy Mod Settings Y como veis, en esta parte Tendríamos todos los Cosmetics que nos podemos poner Lo que voy a hacer ahora es entrar a un mundo y enseñaros un poco cómo va todo esto Como veis, ya estoy en el mundo Y ahora lo que tenemos que hacer sería Escape, Opciones, Levy Mod Settings Y aquí Le daríamos en la ruedecita, en el engranaje Y ya podríamos ponernos diferentes cosas Como veis aquí a la derecha nos sale el objeto que vamos a poner Y luego podemos customizarlo Se customiza dándole otra vez a la ruedita de ajustes Y aquí tenemos diferentes estilos Vamos a ponernos la rosita Esta que mola mucho Vale, vamos a darle para atrás ahora Y vamos a ponernos más cositas Que hay un montón de cosas Vamos a ponernos Partners Cosmetics Vale, podemos ponernos que si los ojos estos que son como Noni El puño de fuego Puño de fuego, cabe decir que me gusta mucho Puedes cambiarlo de mano O puedes ponerlo Rainbow si te apetece O poner el color que tú quieras Si lo quieres poner modeladito en vez de que sea default Puedes hacerlo Luego puedes tener también un cinturón ¿Qué más cositas hay? Tenemos en Head Cosmetics Podemos ponerle muchas cosas A mí me gusta mucho el halo También le puedes poner una bandana Que es esto que se pone aquí en la cabeza Que también mola mucho Puedes poner un hacha tal Puedes un gorro de bruja Una barba de la leche Que si unos cuernos que te cagas A ver, los cuernos molan que flipas También te lo digo Y todo esto configurable al 100% Yo pongo el halo Y lo tengo puesto en la opción Rainbow Porque me gusta que se mueva de colorines Está súper chulo Vale Y por último pues tenemos aquí Bueno, por último Tenemos el Body Cosmetics Pues en el cual podemos Desde poner unos capa Hasta ser unos furros Y ponernos que si una colita de lobo tal Y los zapatos Los zapatos a mí personalmente me encantan Que sean blancos También hay unos que están tubos Que son estos Estos me encantan Que sean así el rollo Alemania ¿Sabes? Y por último tenemos aquí los Cosmetics especiales Que ya sería una capa gift O el Name Tag Que yo lo tengo puesto para En plan Deja tu like Y suscríbete Entonces Cuando saltamos el F1 Arriba nos pone Deja tu like Y suscríbete Y es automático Está súper chulo Así que bueno Mis chavales Espero que os haya gustado Dejad Un like Comenta Suscribiros Y nos vemos En la próxima Guapetones Y guapetones Terro Terro